Una, dos, tres. Buenos días, estamos en el centro histórico de Santo Domingo. Santo Domingo es un puerto, está pegado al mar, y tiene la fundación de esta ciudad. Entre el río que desemboca en el mar, se encuentra en el centro, y estamos en una de las ruinas del convento. Yo entiendo que es el primer asentamiento religioso que hubo en América, pero ya veremos qué nos dicen estos amigos. Bien, los saludan a todos. Dicen que este no fue el primer asentamiento franciscano. Dicen que hubo otro pequeño. Hubo uno pequeño, temporal, hubo otro pequeño. Dicen que fueron moviéndose, pero finalmente encontraron esta pequeña loma y aquí se establecieron. como en todos los sitios en este lugar, la gente puede ver las ruinas o la construcción, pero ellos se ríen porque dicen que los humanos es muy raro que vean el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento que hay en estos lugares. Hay mucho dolor aquí, por sometimiento, por obligarte a amar algo que no es lo tuyo. ¿Qué pasa en toda la conquista? Todos los que son conquistados y sometidos. Aquí hay mucho dolor. Y se ríen porque dicen que no solo hay dolor, hay muchas ánimas. El pelón se pone nervioso. Dicen que hay muchas ánimas, hay mucha traición también. Es mucha traición. Pareciera que hubo también conflictos entre los mismos evangelizadores. Hubo traición, hubo muerte, hubo sacrificios. Está raro porque también ha habido, hubo magia, magia negra, en este sitio, en este sitio. Es un lugar especial. Bueno, dice lo que nos interesa comentar es que los humanos actuales podrán ver ruinas, restos de un patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, pero aquí hay mucho más. En este sitio, en especial, se han hecho, ha habido mucho más dolor, más traición, más magia que fe. Qué curioso. Este es el primer templo y convento franciscano. Pero resulta ser más interesante la historia atrás que el ejercicio de evangelización. Bueno, el pelón está divertido oyendo las historias. Nos da gusto saludarlos a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video